La sociedad rural argentina puso a disposición una herramienta para preservar el derecho de cobro del precio lleno en la venta de los granos. Esta medida llega en el marco de la presentación del amparo por la inconstitucionalidad de las retenciones. El productor va a poder presentar un documento que le asegure en el futuro la posibilidad de pelear por el precio sin el descuento de los derechos de exportación. Para ello dispuso una carta modelo para que puedan presentarla a quienes vendan productos y les cobren las retenciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que copiar esta carta modelo. Está, por supuesto, en la sociedad rural argentina y en muchos otros portales relacionados con CRA. Va a poder copiarla, pegarla en un procesador de texto, completarla, imprimir dos copias, presentar esta nota completada con sus datos y firmada ante el acopio, la exportadora o la cooperativa donde comercialice el producto y guardar la restante copia que acuse el recibo donde se indique la fecha en la que fue presentada.